Ahí vemos. Por ahora solamente tenemos eso que está ahí, que es bastante gráfico. Vamos, tenemos en línea telefónica, me mandó un mensaje, es un fiel oyente. ¿Qué dice? Muy querido por la afición regiomontana en general. Don Jorge Urdiales. Ah, don Jorge, siempre nos escucha. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a Antidoping. Muy bien, Santiago. Gustavo saludarlos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Adelante, Jorge. Sé que estabas escuchando el programa y sé que puedes sumar de gran manera. Adelante. Gracias. Mira, creo que puedo aportar algunos temas, algunas cosas al tema. Escuchaba en el programa anterior también que mencionaban, alguien propuso que debía estar ahí un juez ahí en persona. Mira, eso lo venimos haciendo desde hace más de 15 años. En el tecnológico hicimos dos agentes del Ministerio Público porque tú detenías a alguien con seguridad privada del club o con seguridad pública que se le contrataba al municipio y decían, sí, pero es que no lo tomamos en infragante y entonces no le podemos señalar cargo. ¿Cómo que el infragante? Pues el infragante lo agarramos haciendo daño. Pues no. Entonces tienes que denunciarlo. Y obviamente la gente dice, no, pues dos horas para ir allá, más otras dos horas para denunciar, mejor no denuncio. Entonces lo que hicimos fue llevar la autoridad al estadio y conseguimos que la autoridad accediera a poner agentes del Ministerio Público que levantaran ahí la queja y que ahí se le cincara una responsabilidad. Ahora, también se tienen que adecuar los aspectos municipales de las reglas o leyes porque, oye, 30 pesos de multa porque anda revendiendo afuera del estadio. Pues no hay ninguna sanción. 200 pesos porque se incitó a la violencia. Pues no hay sanción. Tiene que haber una sanción fuerte. Si no, va a haber impunidad. A ver, desde esa postura... Revisar eso, revisar eso para que tanto el club que sí está haciendo las cosas, porque me consta que las hace, como la autoridad, me consta que no las hace el municipio de Guadalupe. Tiene muy poca gente asignada para un espectáculo como es un partido de fútbol de 40, 50 mil gentes. Entonces tiene que haber ahí una coordinación más con el municipio. El municipio sabe que va a ser un estadio mundialista y que le conviene como municipio porque va a tener derrama económica y demás. Pues también tiene que ponerle su parte para que siempre haya, y además por el compromiso que tiene con la ciudadanía, de que las cosas se mantengan en orden en su municipio. Jorge, para entender más la película, tú habiendo sido importante en la toma de decisión como presidente de Rayados, pero esta cuestión de cuando se va a organizar un partido, vamos a poner el juego del domingo, los efectivos policiales, la cantidad de efectivos, ¿quién las decide y quién paga el sueldo de ese día de los efectivos policiales? El club, por supuesto. O sea, el club es el responsable de pagar... Hasta donde yo me quedé, no sé ahorita cómo está en Guadalupe, porque era acá en Monterrey. Sí. En Monterrey, nosotros teníamos que pagar un impuesto municipal, ¿sí? Y con base en ese impuesto municipal, solicitábamos que hubiera vigilancia en el espectáculo. ¿Y por qué? Porque teníamos que pagar el impuesto de espectáculos. ¿De acuerdo? Con el impuesto de espectáculos viene el sueldo de la cantidad de policías que ustedes requieran. Sí, pero si el espectáculo es masivo y requiere más, no hay problema. El club está dispuesto a ponerse su parte para cubrir los efectivos. Y el club, como quiera, sí paga seguridad privada. Ahí hay otros problemas. Hay que contratar buena seguridad privada para que no te manden chamacos que se están haciendo su servicio social o que para ganar unos centavos el sábado o domingo, pues los contratan para que sean seguridad. No, pues una cosa son los que pueden servir de hostes o de los que te dirigen por aquí o por allá. Y otra cosa es seguridad. Seguridad es una compañía de seguridad privada que tenga la gente capacitada porque te la cobran bien, normal. Y está bien y hay que pagarla. Y es parte del costo de la operación del estadio. Bueno, Jorge, y te agradecemos mucho la llamada, ¿no? Buscando este aporte de soluciones, ¿no? Hemos analizado, podemos debatir muchas cuestiones. Desde tu postura de ex directivo, repito, y con mucha experiencia. ¿Cuál sería, con toda esta coyuntura del fútbol regio, cuál sería una solución en corto plazo para los estadios, sobre todo el de Rayados, que es donde ocurrió esto? Muy bien, mira. Definitivamente es vigilancia. Pero tampoco puedes ponerle un policía acá asicionado. El equipo cinchio. Está calculado y las autoridades lo conocen. Oye, podría meter mil gente, necesito 100 efectivos, 80, 120. Ellos lo tienen perfectamente identificado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también en caso de que haya alguna irrupción, de algún suceso ahí, pues, a las elementos de otro lado vienen y te apoyan. Entonces, está estudiado. Nosotros teníamos reuniones con Aldo Farsi y toda la policía estatal, y con mayor razón en los clásicos, y se mantuvieron las cosas en orden. Ahí sí hay hechos aislados. Pues, desgraciadamente, mira, a mí se me acercan ahí. Oye, pues, ya les una fotillo, una fotillo, ya los ves que no vienen bien. Antes del juego. Y después del juego, no sé qué más se sigan echando, metiendo, pero no andan bien. Y es lo que tú decías. Tenemos un grave problema en la sociedad. Pero nuestro presidente dice, no, no, pues, no hay nada. Fueron dos ojos que quemaron a llamas, este, unas camiones que quemaron ahí. No hay nada, no hay nada. No como no hay nada. No puede ser abrazos y no balazos. Tienes que sancionar. Si no hay sanción, no hay corrección. Así es. Y en el grado del tamaño de esa sanción... Y ahora tienes fan ID. Fue gente que salió del estadio. Pues, checaron el fan ID y ahí lo tienen registrado. Y tienen cámaras adentro y afuera. Y ahí están las fotos. Puede ser que agarres en un momento dado a un punto ciego donde no lo puedes identificar, bueno. Jorge, hasta qué distancia del estadio pudiera ser responsabilidad del club. Hay una jurisdicción del estadio. Y esa es responsabilidad del club. Y ya fuera de ahí, por eso también tienes que tener la coordinación, el acuerdo y también el apoyo al municipio. Decir, oye, si necesitas más efectivos por una hora de entrada y dos horas en la salida o una hora en la salida, está bien. Vamos a ponernos de acuerdo. Y es costo-beneficio. Claro. A mí va a tener un costo, sí, pero vamos a tener un gran beneficio. Perfecto, Jorge. Te agradecemos mucho la llamada. No, encantada la vida. La cosa es sí tener ahí la autoridad, que es el agente del Ministerio Público, para denunciarlo ahí. Y desgraciadamente, pues sí, hay gente que no va al estadio a ver el espectáculo, que va a ver quién me la paga o a ver con quién me despido, porque en instante me entrega a mi señora. Abrazo, Jorge. Muchas gracias. Nos vemos, Jorge. Un abrazo para ustedes. Ahí estaban escuchando a don Jorge Urdiales, ex directivo de Rayados, de las personas más autorizadas, me parece, en el fútbol regiomontano y mexicano, sí, que durante décadas ha tratado, ha lidiado, ha negociado, ha hablado con diferentes aficiones, con la policía y a todos los niveles. Tema complejo, tema con muchas...